Panamá yo soy, de Panamá provengo, de Panamá yo soy, orgulloso canalero, amante de su folclor, donde se une el mundo con dos mares, esclusa y fervor, donde suena el tamborito, el violín y el acordeón. ¡Qué sublime es mi bandera, que al hondear se viste de tricolor, donde abunda el grisón de razas y diez provincias en su interior! ¡Qué sublime es mi bandera, que al hondear se viste de tricolor, en donde emergen y rebosan los campeones, desde Punta Búdica hasta Cabo Tiburón! Mis entrañas manifiestan el privilegio de ser panameño, hasta el resonar de sus polleras destilan gracia y honor. ¡Qué dicha la mía morar en este suelo ismeño, porque de Panamá provengo, de Panamá yo soy! ¡Qué dicha la mía morar en este suelo es mi bandera, que al hondear se viste de tricolor, amante de suelo, 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 amante de suelo. ¡Gracias!